Claro, cuando vos decís que uno define el modelo de Estado y a partir de ahí comienza a definir los elementos que forman este modelo, en realidad modelo de desarrollo en el Estado, este modelo de desarrollo comienza a definir, bueno, el rol del Estado y el tamaño del Estado, el rol del sector privado, y después entran las otras variables, o sea, vamos a hablar de la política impositiva, vamos a hablar de la política crediticia, ahora yo lo que veo es lo siguiente, suponte que llegamos a un consenso, al Estado no lo tocamos, es grande, esperemos que el sector privado crezca, emplee de aquí en adelante, pero no lo tocamos, pero hay todo un desafío por delante de un Estado, primero en profesionalizar más al empleado público, segundo, al Estado desburocratizarlo, tercero, transparentarlo, cuarto, hacerlo más simple al Estado, o sea, para que genere mayor cantidad de beneficios. Por supuesto, creo que es muy importante un consenso político-sindical sobre la alta dirección pública, la alta dirección pública, es decir, estoy refiriéndome a funcionarios de primera y segunda línea que tienen que ver con las administraciones gubernamentales y que tanto en años anteriores como en años recientes no han sido seleccionados por concursos, sino por cercanía política y tratando de eximirlos, de cumplir con ciertas condiciones que deberían tener. Digo, hay que trabajar en un marco normativo nuevo, quizás comenzando con la alta administración pública y tener un equipo de funcionarios altamente preparados, profesionales, seleccionados por concursos, que no solamente tengan claro la forma de ingresos, sino también un esquema de capacitación continua, buenos salarios, pero que también deban rendir cuenta de sus acciones periódicamente. Claro, sería un ideal, ¿no?, que el ingreso al Estado sea por concurso. Bueno, creo que ese ingreso por concurso podría comenzar desde las capas más altas del funcionariato hacia abajo, ¿no? Sí, hacia abajo. Es necesario, pero no es suficiente. Porque en la justicia ingresan por concurso y fíjate que la justicia es muy criticada y deja muy insatisfecha a la gente, el resultado final. Pero está bien, yo lo que creo que es eso, porque además, como vos lo dijiste muy bien, el empleado público se creó en los últimos años en función a necesidades políticas. El que ingresaba al Estado sabía que ingresaba para cumplir con los deseos de aquel que lo hacía ingresar, no para cumplir con su obligación como servidor público. Bueno, y quizás es tan perjudicial como esto el hecho de que los ingresos no se daban en el contexto de alguna política pública definida con anterioridad, es decir, con objetivos claros. Bueno, yo creo que hace falta una discusión amplia sobre el Estado, no es menor la cuestión de la transparencia. Por eso hace mucho tiempo que en soledad vengo proponiendo que la dirección de estadística de cada provincia sea absolutamente independiente del poder ejecutivo de esa provincia. Necesitamos oficinas de estadísticas públicas que no dependan de las órdenes que bajan del gobernador de turno. Necesitamos profesionales que manejen las estadísticas públicas para que vuelvan a ser confiables. Esto hoy no se da en Tucumán. No se da en Tucumán y no se da en ninguna provincia, tampoco se da en el nivel nacional, porque el INDEC, vos sabés que depende del Ministro de Economía de la Nación, pero realmente para que vuelvan a ser creíbles las estadísticas oficiales necesitaríamos un INDEC independiente del Poder Ejecutivo Nacional. Explicar a la gente qué beneficios le trae para la sociedad tener una dirección de estadísticas que sea independiente del poder político. Bueno, habría que hacer referencia a cómo se miran las estadísticas desde las esferas políticas. Hay dos maneras de mirar las estadísticas. O uno toma las estadísticas como herramientas e instrumentos para detectar, diagnosticar problemas y darle solución, que en realidad es la esencia del trabajo estadístico. O bien como mecanismos de evaluación. Cuando son meros mecanismos de evaluación, cualquier funcionario político va a pretender que los resultados le den bien, por decirlo entre comillas. Por lo tanto, va a tratar de limitar la publicación de aquellos resultados que no lo hacen quedar bien en su rol de funcionario. Esto ha venido ocurriendo y es bastante nocivo, porque la ciudadanía tiene derecho a acceder a información de calidad, tanto en aquellos aspectos que funcionan positivamente en una gestión de gobierno, como aquellos aspectos donde todavía hay que mejorar. De manera que una gestión independiente de las oficinas públicas de la provincia, o de cada provincia, realmente sería o nos daría o nos acercaría la chance de que la ciudadanía esté mejor informada, de manera más profesional, y creo que quien ejerce ese cargo por concurso debería concurrir a la legislatura periódicamente para dar cuenta de la situación social, económica y cultural que vive el territorio. Claro, es fundamental. Primero, si la gente conoce la realidad, puede acceder, puede peticionar en función de eso. Al no conocer la realidad, a veces no puede peticionar por cosas que andan mal, primero. Y en segundo término, una dirección de estadística que sea creíble, nos va a permitir tener una visión real, y no la que quiere el político de turno, de lo que es la sociedad, y en función de eso poder debatir y buscarle solución a los problemas que tiene la sociedad. Así es. Por supuesto que el tema de la transparencia es mucho más amplio, yo creo que hace falta una nueva ley de ética pública, creo, asimismo, que todas las licitaciones tienen que estar publicadas en Internet, con procesos sencillos, transparentes, y que estén al alcance de todos aquellos que quieran participar. Esto hace a la modernización del Estado. Cuando uno habla de modernización del Estado, para muchos es sinónimo de recorte presupuestario, de ajuste de personal. Yo creo que tiene que ver con gobierno electrónico, la nueva gobernanza, que se está imponiendo en todas partes del mundo donde el desarrollo ha llegado para quedarse. Y acá también tenemos que seguir por ese camino. Sí, evidentemente hay todo un desafío por delante, porque el funcionamiento del Estado también determina cómo va a funcionar el sector privado. Por supuesto, yo creo que tendríamos que caminar hacia una alianza público-privado. No ver como sectores en competencia, sino como sectores en cooperación al sector público. Bueno, el sector privado lo ve al sector público como un enemigo. Bueno, yo creo que en base al diálogo, a un diálogo social, en base a consensos que se puedan ir logrando dentro de la clase política, más sumando los movimientos sindicales, las iglesias y también el sector empresarial, por supuesto, es necesario ir modificando ciertas imágenes que están cristalizadas en nuestra sociedad y que no nos permiten avanzar y generar confianza. Yo creo que la alianza público-privado es realmente importante. Tenemos la experiencia reciente en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán de una alianza público-privado entre el municipio de la capital y el Banco Francés, que viene reeditando en los últimos cinco años una gran cantidad de becas para estudiantes secundarios y que esa es una relación que está mediada por la Federación Económica de Tucumán, que hace las veces de mediador, recibe el depósito del banco y le abre una cuenta a cada estudiante que recibe su dinero. La Municipalidad también hace su aporte con una determinada cantidad de becas. y la verdad que el desempeño académico de estos chicos ha mejorado sensiblemente porque también son acompañados por tutores que son pagados por este programa y es un pequeño ejemplo de una alianza público-privada que muestra los resultados que se podrían lograr en este sentido. Perfecto. José Luis Ruiz, muchas gracias. Gracias a vos. Después de la pausa vamos a hablar sobre el empleo, pero en el sector privado y cuáles son los desafíos que se presentan en el sector privado con los empleados.